Muchas gracias, Presidenta. Actualmente existen millones de toneladas de basura internadas bajo el subsuelo nacional que emiten gases a la atmósfera y líquidos al subsuelo, que se convierten en biogás y a su vez pueden transformarse en electricidad, gracias a las tecnologías verdes de biodigestión De hecho, si toda la basura que actualmente se produce fuera confinada en rellenos sanitarios la capacidad de generación eléctrica por medio del biogás podría llegar a los 400 megawatts para todo el país, con lo que México avanzaría importantemente con sus compromisos de transición energética adquiridos en el Acuerdo de París. Sin embargo, el biogás producido no se aprovecha. Más de 40 millones de toneladas equivalentes a CO2 terminan incorporándose anualmente a la atmósfera con las implicaciones ambientales que conllevan. Ante esta situación, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el principal impulsor de una audaz transición energética hacia fuentes más limpias y renovables, así como el abatimiento del cambio climático global. Por eso es que se ha logrado producir el 20% de la energía a partir de fuentes limpias respecto a la meta de un 35% para 2024, disminuir en un 48% el uso del combustóleo para la producción de energía eléctrica, invertir más de 150 millones de dólares en la creación de los centros mexicanos de innovación de los centros mexicanos. El artículo 17º transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, señala en materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. Al respecto, la ley de la industria eléctrica y la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos consideran al biogás como una alternativa viable para generar electricidad limpia como resultado de la conversión biológica de la biomasa por su descomposición. Votaremos a favor del presente dictamen para que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de todo el valle promuevan la generación de energía eléctrica en los rellenos sanitarios de todo el país a partir del aprovechamiento del biogás y la instalación de biodigestores en cumplimiento de los objetivos trazados por el Acuerdo de París, la Ley General del Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. La tecnología verde representa una gran oportunidad para infundir vigor a la transición energética que vive México. Actuemos convencidos de que apostar a lo sustentable significa apostar al futuro, a nuestra propia sobrevivencia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Marta Hilda González. Gracias.